Vien voyager dans mes histoires Laisse-toi aller, quepal de moi Laisse-toi aller, quepal de moi Vien voyager A lo mejor y sueno bien, a lo mejor y sueno mal, pero que masa Si yo canto rap es para mi necesidad Tú nos dicen que le pare a mi necesidad Porque nada voy a lograr Que debería ser político, un policía Pero yo no quiero ser un delincuente Como la gran rata que tienen de presidente Que le miente a la gente Con los bonitos discursos que les manda por la TV Pero ese es otro tema Yo vengo a soltar versículos Con títulos excéntricos de versos infinitos Pa' firmar del cine Quito a los guanabilos Quito a los haters Yo los mato Los despacho gacho Con mi HH sabes que yo soy tu macho Muchacho Dime cuál es tu afán de venir a criticar Dime tú que sabes si yo estoy enfermo de rapear Yo no quiero el dinero Como el perro Yo no bailo por dos pesos Mejor dame papel y lapicero Para seguir escribiendo los trazos perfectos Para sujetos obsoletos Andan sueltos Andan sueltos Se creen arrechos Por rimar versos pendejos Causo miedo Lo mío es perverso Como Kruger Porque hasta Me escuchas en tus sueños Porque siempre empiezo dando el 100% Por eso progreso en exceso Y doy envidia a los cerebros huecos Si es que dejo seco todo el alfabeto No es heroína Se llama flow lo que me fleto No me hace falta nada Estoy completo Soy como el cemento Pues concreto Cada rola que me dicta el alma Voy a prisa pero sin perder la calma Y a poco tu crees que grabando dos o tres Canciones y copiando estilo de internet Ya vas a crecer Si pon un aplauso A otro raperito del montón Que piensa que es mejor Del otro hater que tiró y habló Casi la misma mierda de la que tu hablas bro Rapean parecido Inclusive dicen las mismas palabras Solo son Un par de perros que ladran Le cantan a la weed Hacen feeds Hablando de pistolas con su basura de skin Sueñan con hacer un hit Pero por eso vine para Decirles hasta aquí Traen el ego por las nubes Pero yo los pondré abajo Yo no soy mejor Pero tampoco un fracaso Soy el tiso Toque de esparramas Carabajos Lo mío es amargo Y bizarro como el sabor del cigarro Lo suyo es demasiado dulce Como una cereza Con sus aires de grandeza Queriendo matar a la bestia Pero te comportas como una princesa Cenicienta Mi mente es condominio Donde quisieras vivir Tengo tantas cosas Que no es TV Hawking puede discutir Tu sigue con el sueño De salir En la TV Donde solo los mediocres Sin cerebro salen Y hasta rappers Que ellos mismos Dicen ser reales Salieron del closet Para mostrarse tal cuales Farsantes Merecen penitencia Por dejar Al rapar vergüenza Yo te voy a dejar Pero sin cabeza Por mediocre mentiroso Dime a que le cantas Dime a que le tiras Te hace falta mucha escuela Para llegar a la cima Vengo a reventarte Y aventarte bombas Double tempo Para mandarte al infierno Donde no llegas al suelo Cuando ya te estan comiendo Carroñentos Cadáveres Cadáveres Es un nuevo trauma Para tu cerebro Hermano lo que te digo No va de juego Cada letra Cada base Que de tono muere El alma de otro rapero Wow Cada letra Cada base Que de tono muere El alma de otro rapero Gruber HL 216